¡Suscríbete al canal! 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 Es lamentable este año lo de los porteros y eso que era su reclamo, porteros creados desde cero, la IA de los porteros, porteros que hacen mejores paradas, más, no sé, en fin, ese tipo de tiros a colocar desde muy lejos, esas cagadas dejando el portero a media salida, goles que les clavan por debajo de las piernas sin ningún sentido, porque en realidad si me dices que hay de alguna forma en la que tú puedes hacer ese disparo y hacerle un túnel o un cañete, en fin, se las comen muchísimo al primer palo, tenga o no tenga con penetración el portero. Pero bueno, ya habéis visto el gol de penalti, el penalti que me hacen, yo no sé si era mucho penalti la verdad, pero bueno, en fin, me lo dan, y me pongo por delante 2-1, se dispara el larguero de mi oponente con el posterior gol, la verdad es que el tema de los rebotes, que es de lo que muchos nos quejamos, que tú te haces una buena jugada, tiras y pegan el palo y no metes gol, hasta ahí de acuerdo, bueno, segundo penalti que me hace, vamos dos, acordaros de que el tema de los penaltis también a veces te los hacen y no los pitan, y luego cuando menos te lo esperas, pues te pitan penalti por cualquier tontería, como el tema de las tarjetas, yo la verdad es que estoy bastante disgustado con todo ese tema, ya son un par de añitos que los arbitrajes son bastante penosos, aquí, bueno, pues intento hacer un poquito para darle un poquito, meter algún gol vistoso, darle un poquito de alegría y demás, bueno, intento hacer un sombrero arcoiris, no me deja, pero el árbitro pita nuevamente penalti, y me pongo por delante con un gol más 4-2, pero bueno, al final, el rival, mi oponente acaba abandonando ese partido, pero después de haberle metido 3 goles de penalti en el mismo partido, es lamentable, lamentable, bueno, que no digo, porque alguno sí que era penalti, vamos, clarísimo, pero luego la gente como no suele defender ella, deja a la máquina que defienda la máquina, hace los penaltis cuando le da la gana, me parece la cosa más injusta del mundo, en fin, hay penaltis que sí, pues que tú le das al botón, le haces una segada, llegas a destiempo, oye, pues penalti, penalti claro, aparte que el segundo de los penaltis que me hizo, que es así como yo decía, que me pega una patada, ni siquiera lo expulsó, siendo el último defensor y siendo una ocasión clarísima de gol, en fin, bueno, deciros, este es el segundo de los partidos, hemos cambiado ya de partido, este es el segundo de los partidos que vamos a jugar, de momento tenemos 3 puntitos, y os quería hablar de la página de monedas, como habréis visto, y si no os lo digo, bueno, pues voy a promocionar nuevamente monedas, bueno, otro penalti, ¿no?, que, bueno, este también era, pero en fin, son muchos penaltis, ¿no?, 4 penaltis en 2 partidos, no está nada mal, ¿no?, que le piten, además a favor, ¿no?, ya, lo que decía, que la, he vuelto a patrocinar monedas, ¿vale?, veo que, bueno, pues ya es por no, no hay baneos, tal, todo lo que había dicho que iba a pasar, y demás, bueno, y ya sabéis que, ya sabéis que, los que más me seguís por lo menos, ya sabéis que yo decidí dejar de patrocinar monedas, porque me daría mucha, mucho palo, ¿vale?, pues que a cualquiera de vosotros, pues por mi culpa, os banearan, y, 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 bueno, y a mí mismo, ¿no?, pero bueno, el problema no era yo, el problema era, erais vosotros, ¿no?, pues que os baneáis, bueno, tremendo golazo, eh, en fin, lo dejé, lo dejé un poco por eso, ¿vale?, luego llegué, digamos, a una especie de acuerdo con, con EA Sport, de ahí que me vierais con, con algunos jugadores que, pues que, que a mí no me habían tocado realmente, ¿no?, que me los prestaba, bueno, este penalti es, eh, penalti en contra, ¿vale?, y lo que digo, ¿no?, yo no sé qué pasa ahí, el tiro, se, me pegó él a mí, ¿no?, realmente, y, 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 y no era penal, putos, bueno, en fin, eh, empate a dos, eh, de aquí en adelante, eh, bueno, yo no sé qué, qué empieza a pasar, no me, no me reaccionan bien los jugadores, la verdad, acabo, acabo perdiendo este partido, ya os lo adelanto, ¿vale?, eh, otro gol más que me mete, bueno, quería, quería terminar de contar lo que estaba contando, que me pego unas liadas yo mismo, bueno, el tema de la página de monedas, ¿vale?, yo, como sabéis, eh, siempre intento ser claro y transparente cuando, cuando hago una cosa de estas y demás, y, bueno, eh, he comprado, o sea, yo, por supuesto, soy el primero que compra en esa página, ¿vale?, de hecho, eh, un pack opening que me visteis abriendo, no con FIFA Points, como he hecho siempre, ¿vale?, y hasta ahora, sino con monedas, es precisamente porque compré primero para cerciorarme de que la página es fiable, por supuesto, me llegaron las monedas, empiezo a patrocinarla hoy domingo, eh, tenéis el link en la descripción, si ponéis el código REM, además, os dan un 5% de monedas adicionales, es la página más barata que he encontrado, ¿vale?, yo no creo que haya ninguna más barata, pero vamos, desde luego, es la que patrocino yo, 100% fiable, la más barata del mercado, y, además, con el 5% de descuento, eh, con el código REM, ¿vale?, eh, nada más, chavales, espero que os haya gustado este capítulo, y ya sabéis, dejadme en los comentarios todas las dudas que tengáis, por tontas que parezcan yo, capítulo a capítulo, iré explicando, si, os recomiendo que veáis desde el primer episodio, ¿vale?, aunque hayáis pillado este o lo que sea, eh, os recomiendo que veáis el primero, el segundo, el tercero, vamos, que vayáis viendo todos, un saludito, y adiós, adiós, chavales. ¡Suscríbete!